Algo original de Grupo Galopio para ustedes para que sigan galopeando esta noche se llama La gallina coquetona, son el sabrosito dice Todo el mundo galopeando dice ¡Gosalo, gosalo! ¡Samos lositos! ¡Bonito! La pura sabrosura Galopio ¡Gosalo, gosalo! ¡Gosalo, gosalo! ¡Gosalo, gosalo! ¡Gosalo, gosalo, rega! ¡Gosalo, gosalo! ¡Gosalo, gosalo, rega! ¡Gosalo, gosalo! ¡Gosalo, gosalo! Para mi gente bonita que está bailando Que está disfrutando Que están de fiesta en esta noche Seguimos galopeando para ustedes Para que la baile bonito Algo que grabamos En el 2018 Grabamos para ustedes Se llama El son de la cruz Bonito! Chui, 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 chui! Rigo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!